Vivo con cuatro damas en la misma cama Y entre las cuatro me tienen loco de amor Amapolita, Blanca, Cristi y María Juana Los pormenores les platicaré mejor A primera hora me levanto en las mañanas Y María Juana se las voy a presumir Con su vestido color verde, bella dama Me enamoré por lo que al probarla sentí Amapolita me hace perder los estribos Con Blanca tengo mis momentos de relax Cristina me puede matar si me descuido Pero la quiero y no la puedo dejar Entre las cuatro me hacen mirar las estrellas Solo por ellas soy capaz de trabajar En las parrandas de repente me acompañan Blanca me sigue y Cristina a veces también Amapolita se queda bien resguardada Ella es más fina y buena que las otras tres Todas son lindas y a la vez son peligrosas Si no las tengo desespero que me dan De mal humor y con las corvas temblorosas Las necesito no soy nada si no están Con María Juana no tengo ningún problema Mi amapolita sufriendo la he de olvidar A Blanca la llevo en el alma y es muy buena Pero a Cristina si no la puedo dejar Ya les canté mis cuatro damas, mis amigos Tengan cuidado si las llegan a encontrar Cuidado si las llegan a encontrar